Gracias Colombia y gracias a los cerca de 7 millones de colombianos que hoy se unieron a nuestra propuesta y nos dieron este triunfo que nos anima tanto Hoy vino al cielo y agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad por haberme dado la oportunidad de servir a mi mafia Gracias a toda la privitancia, a toda la gente de la U que nos acompañaron en la campaña y que hoy votaron con tanto entusiasmo Muchas gracias a los congresistas a los diputados, a los concejales, a los mediles a los líderes comunales que se esforzaron tanto por alcanzar este resultado Muchas gracias, muchas gracias a Angelino Garzón Un gran hombre Un verdadero luchador social Y un vicepresidente que Colombia merece tener Muchas gracias, muchas gracias de corazón al enunciado y la energía siempre presente de la juventud de Cojua Manuel ¡Unidad, unidad, 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 unidad! ¡Móvenes! Ustedes son la viva demostración de que Enmigo será un gobierno de unidad nacional, un gobierno de todos y para todos. Mi saludo de reconocimiento a Roy Bizarin y a todos los conservadores de Colombia que adelantaron una buena campaña. Mi saludo, mi saludo a Germán Vargas y a todos los amigos del partido Cambio Radical que presentaron un programa serio con propuestas importantes. Tanto el partido conservador como Cambio Radical han sido leales aliados de la política de seguridad democrática y de los principales programas del gobierno Uribe. Y espero que lo sean también en mi gobierno. Saludo, saludo a Rafael Pardo y a todos los liberales de Colombia. Vengo del liberalismo, vengo del liberalismo y esos principios y ese talante no se pierden con ellos. Igualmente saludo a Gustavo Pedro y a sus seguidores. El partido liberalismo y el polo democrático han estado ocho años en la oposición, lo que es realmente respetable. Pero yo los convoco también a que me acompañen en los fundamentales a construir una patria. Unidad, 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 unidad Alcanzados del día de hoy. Alcanzado que los miembros del Partido Verde han llevado a cabo una campaña llena de entusiasmo y patriotismo. Invito a los ciudadanos de todos los partidos y a los independientes que se unan a nuestra propuesta de trabajo, a nuestra propuesta de educación, a nuestra propuesta de seguridad. Invito a todos los ciudadanos que hoy respaldaron las propuestas de Germán Marcas, de Noemí Sanín, de Rafael Pardo, de Gustavo Petro, para que nos acompañen. Asumo sus mejores propuestas y me comprometo con ellas. Mi gobierno será un gobierno de inclusión, será un gobierno de todos los colombianos y para todos los colombianos. Por ello los invito a construir una gran alianza, un gran acuerdo nacional para el trabajo y contra la pobreza. ¡Viva la gran alianza! Por voto de hoy, a todos los ciudadanos sin excepción, a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones comunales, a todos los gremios, y por supuesto a los partidos políticos, a este gran acuerdo. Será un gran acuerdo para que haya trabajo, trabajo y más trabajo. Unidos derrotaremos el desempleo, unidos derrotaremos la pobreza, unidos derrotaremos la corrupción, unidos derrotaremos el terrorismo, unidos podremos hacer realidad el gobierno del trabajo para todos los colombianos. ¡Que viva la U! ¡Que viva el presidente Uribe! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva la Uribe! 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 ¡Que viva la